La labor social es importante para la preservación de nuestro medio ambiente. Así lo demuestran habitantes de Tizostoc, municipio de Ixtacuixla, quienes dieron de ejemplo de que todos podemos contribuir con un granito de arena. Decididos a rescatar uno de los puntos principales de reunión de las familias, en febrero pasado iniciaron con faenas para eliminar la maleza, como explica Mireia Lezama, habitante de esta comunidad. Este módulo lo tenemos ya desde hace 25 años, pero estaba abandonado por la gente, a lo mejor la negatividad de poder, de querer apoyar una parte, la otra por el vandalismo. El crecimiento de los asentamientos humanos ha impactado al medio ambiente, por lo que resulta fundamental proteger, conservar e incrementar las áreas verdes urbanas. Es para que tanto juventud como la niñez tenga un lugar donde hacer deporte, donde puedan ellos ejercitarse al aire libre. También tenemos la idea de hacerlo, esta unidad como está en el cerro, hacerlo como para campamentos. Mireia Lezama indicó que no están ajenos a los problemas ecológicos y pidió no ignorar esta problemática. Nuestro planeta lo estamos acabando a diario por la contaminación, pero si cortamos 10 árboles y no plantamos ninguno, pues acabamos más rápido. Entonces ahorita lo ideal es que si cortas un árbol, siembra 10, para que así vas generando igual más oxígeno. Personas de todas las edades, acompañadas de elementos de la 23 Zona Militar, participaron en la reforestación. Además reciclaron llantas, las cuales pintaron de colores para embellecer el lugar y ya trabajan en la elaboración de abono orgánico. Realizamos unas compostas con material orgánico. Y no sé si se puede ver de ese lado también, ya se está preparando, para que igual ahí puedan venir a dejar sus residuos, órganos como frutas, cáscaras, comidas, y las está pagando en un proceso. Roberto Maravilla es otro de los preocupados por recuperar el equilibrio natural. Recomienda reutilizar materiales de desecho que pueden tener un uso distinto. Si hacemos conciencia total de esto, podemos, no sé, a lo mejor, y si un papel no nos sirve, recortar dibujos, o si a lo mejor una llanta está mal puesta, ¿por qué no pintarla? Y hay muchas iniciativas igual para poder colorear o hacer manualidades con ellas. Al igual que estas personas, todos los tlaxcaltecas desde nuestras comunidades podemos realizar pequeñas acciones a favor de nuestro espacio vital, las cuales nos traerán grandes beneficios. Con imágenes de Raúl del Razo, edición de Regulo Carro, Maritz Hernández, Ahora Noticias.